Fulcar manifestó que un grupo de abogados trabaja en la preparación de los expedientes en contra de todos los que según entiende, han difamado a su hermano y a su familia. Y oportunamente estaremos anunciando al país a quienes son las personas con nombres concretos que vamos a estar sometiendo. No suministro los nombres hoy porque la recomendación técnica que nos han dado los abogados es que esperemos el análisis del material para que entonces hagamos una declaración más en concreto respecto a quienes serán las personas que van a ser sometidas para que puedan responder por las acusaciones falaces que han estado llevando a cabo contra mi hermano. El legislador manifestó que su familia está siendo víctima de una campaña que inició en contra de su hermano y seguiría contra él. Ya está bueno de que nosotros sigamos soportando que un conjunto de ciudadanos y ciudadanas que se han dedicado en la República Dominicana al sicariato comunicacional quieran seguir jugando con la honra, con la moral y con la dignidad de gente que lo único que ha hecho es trabajar por el bien de la República Dominicana. Fulcar reacciona ante declaraciones que dan cuenta de que su hermano Roberto estaría delatando a funcionarios involucrados con el narcotráfico.